Quisiera regalarte todo lo que no he podido Después de tanto sufrimiento el cielo has merecido Mi serie, mi mejor canción, se me hace en tan poquito Porque tú siempre entregas todo sin ningún motivo Recuerdo cuando estaba solo en medio del camino Temblaba por la incertidumbre y el maldito frío Que me abrazabas fuertemente y yo jamás olvido Que me decías con ternura, aquí estoy contigo Como quisiera prometerte que vendrán Mejores días y jamás te haré llorar Pero Dios quiso convertirme en un mortal con corazón Y solo puedo regalarte con tristeza lo que soy Ojos bellos, suave luz, amo tu risa, tu actitud Amo tu nombre siempre fiel, eres el centro de mi fe Ojos bellos siempre tú, me has dado fuerzas pa' seguir Y aunque no es fácil resistir, has decidido dar tu amor Es un honor llevar tus besos en mi piel